A partir de aquí vamos a estudiar, he tratado de ubicarlo en un orden cronológico, la vida de Jesús, en un orden cronológico, la vida de Jesús y a medida que vamos avanzando, vamos viendo qué dicen los apócrifos acerca de quizá esa etapa de su vida. Como les digo, hay muchos detalles en los evangelios apócrifos, hay muchos detalles los que nosotros vamos a encontrar, hay muchas cosas que se dijeron dentro de los evangelios apócrifos, pero por ejemplo, el evangelio de Tomás son 18 logias, es decir, 18 dichos, perdón, 114 dichos los de Jesús, pero aquí no vamos a mirar cada uno de los dichos. Entonces, eso es a lo que voy, no vamos a entrar en detalle en el estudio de cada uno de los apócrifos, porque entonces tendríamos que crear un curso que se llame Jesús y los evangelios apócrifos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comenzar. Lo que tenemos acá en pantalla es el evangelio de Santiago o proto evangelio de Santiago, tenemos aquí en pantalla. Ha sido un lío encontrar, crearme a veces las imágenes de los manuscritos, porque no todo ha sido digitalizado, no todo ha sido catalogado, ¿no? Gracias a Dios aquí, gracias a la librería Putmer, encontramos este manuscrito. ¿Qué es lo que encontramos aquí en este proto evangelio, como es llamado? En los capítulos 1 al 17 encontramos allí una biografía de María que trata de su nacimiento milagroso y su infancia, de su compromiso con José, te habla de la concepción virginal de Jesús. En los capítulos 18 al 20 habla del nacimiento de Jesús en una gruta, camino de Belén, incluida la prueba de que María continuó siendo virgen incluso después del nacimiento. Y en los capítulos 22 al 24 encontramos la muerte de Zacarías, padre de Juan el Bautista. Entonces, este texto, el proto evangelio de Santiago, cuenta, para narrarles un poco la historia, ¿no? Ustedes les gustan las historias, entonces les voy a contar un poco la historia. Entonces, el proto evangelio de Santiago te cuenta como dos ricos ancianos de Israel, llamado Joaquín y Ana. O sea, tengo el nombre del abuelo de Jesús, miren. Entonces, como Joaquín y Ana, dos ricos de Israel, tuvieron milagrosamente una hija a la que llamaron María. Cuando María cumplió tres años, la llevaron al templo de Jerusalén para que ella sirviera. Y allá permaneció sirviendo al señor y cuenta este evangelio que fue alimentada por un ángel. A los doce años, los sacerdotes la sacaron del templo porque ya había cumplido la mayoría de edad. Imagínate, doce años de edad, ya había cumplido la mayoría de edad y ya era necesario que tuviera esposo. Entonces, reunieron a todos los viudos de la zona para elegir entre los viudos al que va a ser esposo de María. Y cada uno de estos viudos llevaba una vara, un callado. Y de uno de ellos, llamado José, salió una paloma. Y entonces, esa fue la señal. José va a ser el esposo de María. Entonces, José sale a trabajar, dice el protoevangelio de Santiago. Y ahí, cuando él sale a trabajar, tiene lugar la la anunciación por parte del ángel. Y a los seis meses regresa José. Y a que no adivinan, encuentra José a su esposa María en embarazo. Entonces, María niega haberle engañado. José está totalmente trastornado. ¿Cómo así yo me voy y cuando regreso ya está embarazada? O sea, ¿qué le pasa a esta mujer? Él está totalmente confuso. La noticia llega a los sacerdotes. Ellos acusan a José de haber violado a María. Y ambos son sometidos a una prueba que se llamaba la ingestión de aguas, del agua sagrada. Entonces, le dan agua bendita a María y a José. Y los envían a la montaña. A que se mueran, supuestamente, por el pecado que cometieron. Cuando, oh sorpresa, regresa José y María vivos y sanos. Entonces, que quedan absueltos de toda culpa. Al llegar al momento del parto, entonces, cuenta el protegevangelio que se producen señales, milagros. Uno de ellos, de hecho, es una partera incrédula. Una de las parteras de María. Ella no cree que María sea virgen. Y ella le hace una prueba física a María de su virginidad. Y la mano de ella queda totalmente carbonizada, dice la historia. Entonces, la partera se arrepiente, pide perdón. Y cuando alza al niño Jesús en sus brazos, la mano carbonizada queda totalmente sana. Eso dice la historia. Entonces, nace Jesús camino de Belén en una gruta. Mientras Jesús nace, dice aquí el protegevangelio, que la naturaleza se detiene. El tiempo se detiene. Que los pájaros, dice, que permanecen inmóviles en el aire. Por ejemplo, lo menciona ahí el protegevangelio. Después de eso, sigue la visita de los magos. Viene la matanza de los inocentes. Y bueno, ¿pero saben por qué el protegevangelio es importante? Porque el protegevangelio te soluciona, o más bien a la iglesia católica le soluciona el problema de los hermanos de Jesús. La Biblia dice que Jesús tuvo hermanos, ¿verdad? ¿Cierto? Y la Biblia dice, te habla de los hermanos y hermanas de Jesús. Los hijos de María, ¿verdad? La Biblia lo menciona. No estoy mintiendo, ¿verdad? Si estoy mintiendo, alguien, dígame, hereje. ¿Bien? Pero la iglesia católica dice que María no tuvo hijos. Y que permaneció virgen. ¿Verdad? ¿De dónde saca la iglesia católica eso? Protegevangelio de Santiago. Que lo soluciona de esta manera. José era viudo. Y de su antigua esposa, en su anterior esposa, tuvo hijos. Entonces, cuando se casa con María, esos hijos de José pasan a ser hijos de María y, por ende, hermanos de Jesús. Entonces, ahí tienes cómo el protegevangelio te soluciona el dilema de si Jesús tuvo hermanos y María tuvo hijos o no. Por eso es importante, es una de las razones, porque es importante el protegevangelio. Entonces, estamos ubicados en el nacimiento de Jesús. Y aquí tenemos, entonces, el evangelio de Pseudomateo o el evangelio de la infancia de Mateo, que es del siglo séptimo. Este evangelio de Pseudomateo, que es de autor desconocido, por eso es Pseudomateo, es decir, Mateo no lo escribió. La primera parte de este evangelio es una reelaboración del protoevangelio de Santiago. Y hay algo que ustedes van a notar de aquí en adelante. Y es que muchos apócrifos son una reelaboración del apócrifo de Santiago. Por eso es que el apócrifo de Santiago es tan importante. Porque básicamente termina siendo la fuente principal de muchos apócrifos de ahí en adelante. Entonces, este evangelio de Pseudomateo es una reelaboración de este protoevangelio de Santiago. La primera parte. Mientras que la segunda parte procede de narraciones apócrifas sueltas y muy variadas que debieron formarse alrededor del siglo IV y el siglo V. Entonces, aquí encontramos nuevamente la historia de Joaquín y Ana, los padres de María, la elección del vidrio José como esposo y tutor de María. Encuentras la anunciación, la angustia de José al encontrar a María embarazada y su eventual aceptación. La prueba de José y María en el templo y la aceptación del pueblo de la inocencia de María y José, por el que el pueblo al final termina aceptándolos. Encuentras el nacimiento de Jesús y la adoración en el establo por el buey y el asno. Aquí en este evangelio es la primera vez que encontramos el buey y el asno. Figuras del pesebre. Entonces, en esta Navidad cuando vean un pesebre se van a acordar de mí. Ya encontramos luego el traslado a Egipto y los milagros del niño Jesús y permítanme, me detengo acá porque acá hay una historia bastante particular. Y es que durante la estadía de Jesús en Egipto, el niño Jesús realiza milagros y hazañas sorprendentes. Él creó, por ejemplo, dice el protoevangelio que él creó, tomó barro entre sus manos y él crea pajaritos, crea estatuillas en forma de pájaro. Y de un momento a otro Jesús sopla y esas estatuillas de barro se convierten en pajaritos reales y salen volando. También cuenta una historia bastante, ¿cómo decirlo? Cruel, terrorífica, creepy, decimos por acá. Porque cuenta que Jesús cuando jugaba con los niños de su edad y algún niño lo empujaba, ese niño caía muerto al piso. Caían ahí, fulminados al piso, caían muertos. Imagínate a Jesús. O sea, ¿quién se iba a atrever a jugar con Jesús? Nadie se iba a atrever a jugar con Jesús. De hecho, muchos padres fueron donde Jesús y María, donde José y María le dijeron, mira, nuestros hijos están cayendo muertos. Jesús, el protoevangelio, perdón, el pseudo, el pseudo Mateo, te representa un Jesús muy contrario a los evangelios canónicos. Te muestra un Jesús caprichoso, un niño caprichoso. Así te muestra el pseudo Mateo. Un niño que si no le dan lo que quieren, hace algo. ¿Por qué? Porque es el niño Dios. Así lo presenta. Entonces, por esos problemas que tienen de que un rayo le cae a los niños que juegan con Jesús y otros problemas que tienen, que causan controversia en Egipto, es por eso que José y María te trasladan con el niño Jesús nuevamente a Jerusalén. Y se trasladan primero a Nazaret, cuando llegan allá a Nazaret, donde tiene, llamémoslo así, su vida escolar, Jesús le causaba dificultad a sus profesores, como cualquier otro niño. Incluso una vez, dice ese pseudo Mateo, que un profesor trató de reprender a Jesús por una respuesta que él le dio y lo trató de reprender con una vara. Y en el momento en que él lo intenta reprender con una vara, cae muerto el profesor, el maestro. O sea, imagínense, como decimos acá en Colombia, qué joyita de niño, ¿no? Miren, un Jesús totalmente diferente a los evangelios, ¿no? Bueno, ¿quién iba a decir que el que mató a su profesor luego te iba a decir que ama a tu prójimo, no? Así te lo presenta. Y finalmente, de los problemas que tienen en Nazaret, viajan a Belén y finalmente allá es donde sigue ya su vida adulta y demás, ¿no? Ese es el evangelio de Pseudo Mateo. Pseudo Mateo 14 dice. Y el tercer día después del nacimiento del Señor, María salió de la gruta y entró en un establo y depositó al niño en el pesebre. Y el buey y la mula le adoraron. Entonces se cumplió lo que había anunciado el profeta Isaías. El buey ha conocido a su dueño y la mula el pesebre de su Señor. Esos mismos animales que tenían al niño entre ellos le adoraban sin cesar. Así se cumplió lo que fue dicho por la boca de Habacuc, te manifestaré entre dos animales. Fin de la cita. Lo que encontramos ahí. Entonces, este evangelio de Pseudo Mateo, hermanos, que es de un autor desconocido, como ya les mencioné, te menciona toda esta historia de la infancia de Jesús. Como saltamos todavía en la infancia, pasamos ahora al evangelio siriaco de la infancia de Jesús o el evangelio árabe de la infancia de Jesús que tenemos acá en pantalla. Este evangelio también contiene una serie de detalles sobre el nacimiento, incluido un pañal de Jesús que cura a las personas. Imagínate, te habla de el sudor de Jesús que se convierte en bálsamo, cura la lepra, piñe las telas de varios colores. Eso hace el sudor del niño Jesús. Y hay algo, una historia bastante particular en este evangelio, en el evangelio árabe de la infancia. Y es que la partera guarda el prepucio de Jesús en una, en una vasija, en una redoma de nardo, que es la que María más adelante va a derramar sobre la cabeza, sobre la cabeza de los pies de Jesús. Eso dice este evangelio. También este evangelio te afirma encuentros anteriores de Jesús con Judas Iscariote, se conocían de antes. Te habla de que de los ladrones con quienes más tarde fue crucificado, es decir, Jesús conocía a los ladrones y conocía a Judas Iscariote. Dice el evangelio árabe de la infancia de Jesús. Y la noche misma en que el Señor Jesús nació en Belén de Judea, en la época del rey Herodes, un ángel guardián fue enviado a Persia y apareció a las gentes del país bajo la forma de una estrella muy brillante. Iluminaba toda la tierra de los persas y como el 25 del primer canún, fiesta de la natividad de Cristo, había gran fiesta entre todos los persas, adoradores del fuego y de las estrellas. Todos los magos en pomposo aparato celebraban magníficamente su solemnidad. Este evangelio árabe te habla, por ende, también de los famosos reyes magos, que no eran reyes ni eran magos. Llegamos al evangelio de los nazarenos. En el evangelio de los nazarenos te habla, te da el nombre de los tres magos de oriente. Y la cita dice así, que no solo tres hombres, sino multitud de viajeros han venido al Señor, aunque después de algunos los jefes más ilustres de esta compañía se nombran con nombres específicos. Melchus, Gaspar y Padadizarda. En conclusión, Melchor, Gaspar y Baltasar. Bien, en español. ¿Listo? Segundo, la razón por la cual Juan conocía al sumo sacerdote, también he mencionada, como era hijo del pobre pescador Cebedeo, también llevaba a menudo pescado al palacio el sumo sacerdote Anásica y Fasi, por eso era que lo conocía. También te habla del interés de la familia de Jesús para que Juan le bautice a lo que Jesús responde. ¿Qué pecados he cometido yo para que tenga que ir y ser bautizado? ¿Ven la diferencia, por ejemplo, de esto con lo que dicen los evangelios? ¿Quién decía Jesús? ¿Qué dijo Jesús cuando fue cuando Juan el Bautista se estaba negando a bautizarlo? ¿Quién me dice? ¿Qué le dijo Jesús a Juan el Bautista? ¿Qué es necesario que se cumpla la ley? ¿Recuerdan? ¿Qué diferencia es esa respuesta a esta respuesta que vemos acá, verdad? Y pues bueno, también se menciona cuando se partió el templo a la muerte de Cristo. También he mencionado en los evangelios de los nazarenos del siglo II. Los hechos de Juan. En los hechos de Juan, básicamente se compone de tres partes, pero solo las dos finales tienen que ver con Jesús. porque realmente encontramos una primera parte que son las historias sobre Juan, sobre el apóstol Juan en Éfeso, lo que encontramos también en Hechos. Entonces, las dos partes finales que son las que tienen que ver con Jesús y que es menester hablar en esta conferencia, son el himno de Cristo y la revelación del misterio de la cruz. Entonces, se habla de la metástasis, así se titula de hecho ese pasaje, donde describe cómo Juan reúne a sus discípulos y celebra la última cena con ellos y en la que solo se come pan y se ingiere agua, no se toma vino. También Juan se refugia en una cueva en el Monte de los Olivos mientras crucifican a Jesús y éste se le aparece y le explica sus sufrimientos en clave gnóstica. Interesante. Y también ya a partir del año 111 te habla de que, menciona que Juan hizo cavar una fosa en el cementerio donde depositaba su ropa y rezaba largas oraciones y ya en el capítulo 115 se acuesta en el hoyo y muere en paz. Este Hechos de Juan, pues, por ende te habla de la muerte de Juan. La pregunta es si Juan murió, ¿quién escribió entonces? Sí. Acá tenemos Hechos de Juan, el manuscrito Hechos de Juan y dice, por tanto, nada de lo que dirán de mí es sufrido. Esto, ahora aquí paréntesis, hermanos, esto que voy a leer lo dijo Jesús y quiero que le presten atención a la naturaleza gnóstica. Gnóstica, ya les hablé de qué significa el gnosticismo, la naturaleza gnóstica de este apócrifo. Escuchen. Por tanto, nada de lo que dirán de mí es sufrido. Ese sufrimiento que os mostré, quiero que se llame misterio. Por lo que eres, ya ves que te lo mostré, pero lo que soy, eso solo lo sé yo y nadie más. En cuanto a verme como soy en realidad, os he dicho que esto es imposible a menos que podáis verme como mi pariente. Oísteis que sufrí, pero no sufrí, que no sufrí, pero sufrí, que fui traspasado, pero no fui herido, ahorcado y yo no fui ahorcado. Esa sangre fluyó de mí, pero no fluyó. Y en una palabra, las cosas que dicen de mí no las soporté y las cosas que no dicen las que padecí. Fin de la cita. Esto es gnosticismo al 100%. En conclusión, te está hablando de que Jesús solo aparentó haber pasado por los sufrimientos. Llegamos así al evangelio de Pedro. Ya pasamos por la infancia de Jesús. Ya pasamos por su bautismo. Ya pasamos por la última cena. Ahora llegamos a la pasión. Entonces, este evangelio de Pedro. Te menciona. El relato de la pasión y la crucifixión. Entonces te habla de la oscuridad inquietante sobre toda Judea al mediodía, por ejemplo. Te habla que a Jesús le dan de beber y él. Y que después de su grito final. Acá encontramos una variación con los evangelios canónicos. ¿Cuál fue el grito final de Jesús según los evangelios? ¿Quién me dice? ¿Qué dice? Dios mío, Dios mío. ¿Qué es lo que dice? ¿Por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? Pero el evangelio de Pedro dice algo diferente. Dice, fuerza mía, fuerza mía, me has abandonado. Es lo que dice el evangelio de Pedro. Y entonces, después de esas palabras, Jesús es recibido y se desgarra el telón del templo en Jerusalén. Los judíos, entonces aquí te habla de que te habla del terremoto, te habla de que el sol vuelve a brillar, te habla del entierro de José Arimatea en su propia tumba que se encontraba en un jardín llamado el Jardín de José. Te dice que los judíos y ancianos y sacerdotes reconocen su culpa y se arrepienten de la crucifixión y que Pedro y los discípulos se esconden por miedo a ser arrestados y ayunan y lloran. Te habla de que Pilato está de acuerdo en que temiendo el posible robo del cuerpo y la difusión del mensaje de la resurrección, le piden a Pilato soldados para custodiar la tumba durante tres días. Entonces te dice que Pilato está de acuerdo y que él cierra la tumba con una piedra grande y la sella siete veces y pone guardias a vigilar la entrada. Luego te habla, este evangelio termina con la visita de la tumba sellada por muchas personas temprano en el sábado. Luego la noche siguiente los sentinelas escuchan una fuerte voz del cielo, ven el cielo abrirse y dos hombres descender y la piedra delante de la tumba rueda sola y los dos hombres entran a la tumba. Así termina el evangelio de Pedro. Con la resurrección. También te habla del relato de la resurrección, como les decía, te habla de María Magdalena y sus amigas que van al sepulcro temprano en la mañana. De hecho, te dice que la noche siguiente los sentinelas escuchan esa voz fuerte en el cielo y que cuando entran los dos hombres, los soldados despiertan al capitán y los ancianos. Y despiertan también a los fariseos, a los fariseos, mientras informan todo lo que han visto. Entonces todos los presentes ven a tres hombres emerger de la tumba seguidos por una cruz. Miren lo legendario, el carácter misterioso de este evangelio, porque sale una cruz detrás de los dos tres hombres y hay una voz del cielo que pregunta, ¿Predicaste a los muertos? Y desde la cruz, la cruz habla y dice, sí, lo hice. Entonces el evangelio de Pedro también te habla de la visita al infierno por parte de Jesús. Entonces los de la guardia van, le dan el informe a Pilato, el cielo otra vez se abre y una figura desciende y se adentra en la tumba y luego la gente sale de la tumba y corren atemorizados hacia Pilato para informarle la conclusión de todo. ¿Y saben cuál es la conclusión que dice el evangelio de Pedro? La conclusión a la que llega la gente, la gente sale corriendo y dice, era realmente el hijo de Dios. Y entonces Pilato se arrepiente y Pilato dice, yo soy inocente. Se lava la mano otra vez. Aquí tenemos en pantalla un manuscrito de los hechos de Juan que dice, para qué habéis venido, qué buscáis, al que fue crucificado, ha resucitado, se ha ido, si no creéis, asomaos, ve del lugar donde fue depositado. Ya no está porque ha resucitado y ha partido para el lugar de donde había sido enviado. Aquí llegamos ahora al evangelio de Bartolomé. El evangelio de Bartolomé te habla de la encarnación, te describe cómo Jesús descendió a los infiernos con sus propias palabras, te discute sobre la concepción virginal de María. También Bartolomé, de hecho, le pregunta aquí algo interesante, porque Bartolomé viaja al infierno. Los apóstoles piden una visión del infierno y los ángeles enrollan la tierra para permitírselo y luego la devuelven cuando la han vislumbrado. Entonces, Bartolomé le pregunta a Satanás cómo llegó a ser enemigo de Dios y también pregunta, hace otras preguntas sobre temas esotéricos. Ahí también refleja el carácter gnóstico de este evangelio. Te pregunta de Bartolomé, pero le pregunta a Satanás sobre la jerarquía de los ángeles. Aquí también hay una explicación de la historia de la expulsión del cielo de Satanás. Te habla, te da el testimonio de Satanás, el cual incluye una admisión de su papel como líder de 600 ángeles caídos que cayeron con él. Entonces es todo esto, toda esta historia del infierno la encontramos acá en el evangelio de Bartolomé. Bueno, acá vemos en pantalla el manuscrito del evangelio de Bartolomé que dice este fragmento dice cuando bajé decir Jesús cuando bajé al inframundo con mis ángeles para romper las barras de hierro y abrir las puertas del inframundo. Entonces Hades dijo al diablo veo que Dios ha descendido a la tierra y los ángeles llamaron a los gobernantes abrid vuestras puertas príncipes porque el rey de gloria ha descendido al inframundo fin de la cita. Todo esto parece una historia como muy del señor de los anillos, no como muy legendaria, no? Acá tenemos el apócrifo de Santiago o el libro secreto de Santiago, también es llamado como la pistola apócrifa de Santiago. No tiene una narrativa continua, sino que conserva dichos, profecías, parábolas, reglas para la comunidad que se atribuyen a Jesús, insertada secundariamente en un relato de una aparición posterior a la resurrección y a su vez incrustado en el marco de una carta supuestamente escrita en hebreo por Santiago. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos el manuscrito, uno de los fragmentos del apócrifo que dice oíd los cánticos que me esperan arriba en los cielos, porque debo situarme hoy a la derecha del padre. Una vez dicho esto, partió y nos arrodillamos. Y ahí, Jesús asciende a los cielos. Y aquí termina la historia de los de 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 Jesús y los evangelios apócrifos. Pero yo les quiero llevar aquí, hermanos, a toda esta historia, toda esta historia. Nos lleva a concluir algo y quiero que esto lo tengan ustedes en mente. No hay que tratar. O sea, si ustedes van a estudiar estos, si van a estudiar estos apócrifos y ustedes van a leer los apócrifos. Como yo lo hice. Quiero que que sepan que no hay que tratar estos textos fuera del Nuevo Testamento de un modo irresponsable. ¿A qué me refiero? Que muchos eruditos, muchos académicos hoy en día que han entrado a estudiar los manuscritos, e incluso no hablemos de eruditos, encontramos personajes como Dan Brown, por ejemplo, y otros, entran a estudiar los apócrifos y en un intento de reemplazar lo que encuentran en los evangelios canónicos con sus propias ideas y presuposiciones, han tergiversado totalmente el retrato del Jesús verdadero. Entonces, esto no es un tema de mirar a ver cómo acomodamos y cómo logro separar, como hacen algunos, el Jesús histórico del Cristo de la fe. ¿Por qué? Porque si separo al Jesús histórico del Cristo de la fe, si uno o los dos, como que no hay cohesión, como que eso es muy legendario, ¿no? Pero hay algo particular. Mira, hay académicos que dicen que los evangelios canónicos tienen mucho contenido legendario, pero cuando leen los evangelios apócrifos no dicen lo mismo. Dicen que todo lo que hay es verdad. Pero lo que les acabo de leer, díganme una cosa, eso está como para una película de Disney, ¿verdad? Entonces, si ustedes van a leer los apócrifos o van a leer autores como, llámese Croissant, llámese Piñero, llámese cualquiera, son académicos muy respetables, pero su opinión no la hace la opinión de todos los académicos a nivel mundial, ni su opinión académica la hace ley irrefutable. Y ya, mi hermano, muchas gracias.